Música Seguimos aquí en Ojalá, como les habíamos dicho, y ya Larisa Pumarol, que es la directora del Plan Quisquey Empieza Contigo, habíamos comenzado la entrevista, aquí estábamos ya avanzando, bastante avanzados ya Larisa, pero bueno, tenemos que repetirla, no sin antes desde luego, recibir a Keila, nuestra compañera de Induban, de Industrias Vanileja, que nos trae un café Santo Domingo, todos los días Larisa, así que a mí me dijeron que a ti te gusta el café, y si no, como dice el refrán, al que no le gusta le damos dos tazas, gracias Keila, gracias por este café Santo Domingo de todos los días, y gracias a ustedes por estar ahí desde luego, y por acompañarnos a Larisa y a mí, que vamos a hablar ahora de, Quisqueya Empieza Contigo, bueno, a la salud Larisa, y empieza por decirnos que Quisqueya Empieza Contigo, Sí, claro que sí, que es lo primerito, ¿verdad? Primero, gracias por la oportunidad de informar, porque es interesante que toda la comunidad nacional, pues, esté informada de todo lo que se está haciendo sobre las políticas con la primera infancia. Quisqueya Empieza Contigo, es el Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, se constituye en una política de gobierno que está muy comprometida y que quiere asegurar las garantías de derechos fundamentales para la población de cero a seis años. Con la población menor de seis años, era una de las principales deudas sociales acumuladas, porque prácticamente antes del 2012 o 2013 eran casi inexistentes los servicios con la población infantil. Entonces, una de las conquistas, además de la asignación del 4% a la educación preuniversitaria, es que de ese 4% se ha destinado una inversión importante para crear estos servicios con la población menor de cinco años. De manera que Quisqueya Empieza Contigo, es uno de los planes de la Dirección General de Planes Especiales de la Presidencia, la IGP, dirigida, entonces, a esta población. Pero ustedes tienen que ver con las construcciones, etc., de la infraestructura que alberga o albergará estos niños de cero a cinco a seis años, tú la llevas, ¿no? O ustedes tienen algo más que estructura o que infraestructura y que aprovisionamiento, etc., algo más con esto. El Plan Nacional de Primera Infancia, Quisqueya Empieza Contigo, es una de las políticas incluso más ambiciosas. Aparte de crear estas nuevas estructuras y nuevos servicios, más popularmente conocidos como las nuevas estancias infantiles, que por cierto ya van 44 inauguradas y más de 100 en construcción actualmente, con la promesa de llevar 250 a 2020. Aparte de toda esta nueva creación de plataformas de servicios integrales, nosotros estamos conduciendo varios procesos estratégicos para que el país sea garantista. ¿Qué es lo que queremos? Que al final el país tenga una plataforma de instituciones que garanticen derechos para la población de cero a seis años. Para eso es mucho el trabajo. Estamos trabajando con la elaboración de un anteproyecto de ley a ser entregado en muy poco ya al Poder Ejecutivo. Estamos en un 80% de avance de elaboración de ese anteproyecto de ley donde estamos dejando claros los roles institucionales con la primera infancia. Además de que queda por esta ley creado el nuevo instituto que está administrando las nuevas estancias infantiles, que es el INAI, el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia, que ha sido uno de los principales logros de este plan. Porque en el país no había una entidad que se encargase exclusivamente de manejar estos servicios públicos de estancias infantiles. Anteriormente teníamos los servicios que ofrecía el CONANI, pero CONANI, contrario a lo que plantea la ley, estaba para ser rectora de políticas de infancia, no administradora de servicios, vamos a decir. Entonces, el primer logro que tiene este plan es que en 2013 crea por decreto este nuevo instituto, que es el INAI, que empieza sus operaciones en 2015, y que ya en menos de tres años, dos años, pues el INAI tiene más de 100 mil niños y niñas atendidos a través de los nuevos servicios. Hemos inaugurado ya 44 nuevas estancias infantiles, y además están los centros comunitarios, que mucha gente piensa que los servicios se reducen exclusivamente a las estancias infantiles. Hay otras modalidades que este plan ha creado, que son los centros de atención a la infancia y la familia, que tienen un servicio. Los CAFI. Los CAFI. Usted está muy informado. A la familia y al infancia, los CAFI. Sí, los CAFI. Que inclusive el CAFI es la principal apuesta de este plan, porque el CAFI, el centro comunitario, ofrece un seguimiento ambulatorio a las familias que tienen niños y niñas de 0 a 5 años. No es un servicio donde el niño está, como por ejemplo en la estancia infantil, de 8 a 5, de 7 y media a 5 y media. No, este es un servicio que es más de acompañamiento a la familia, cómo estimular los niños y las niñas menores de 2 años. Se ofrece servicios puntuales de educación inicial a los de 3 y 4 años. Visitas domiciliarias. Es más un apoyo ambulatorio. Seguimiento a la salud y nutrición a esos niños y niñas. O sea, lo que busca ese programa a través de los centros CAFI es el empoderamiento de la familia con su población. O sea, que el liderazgo lo tenga la familia. Y que se mejoren las prácticas de crianza. Romper con aquellos patrones culturales que no propician el sano desarrollo infantil. Y sí, fomentar y fortalecer aquellas prácticas familiares y comunitarias que sí propician el sano desarrollo de los niños y las niñas. ¿Por qué necesitamos esa ley que ustedes están trabajando ahora? Sí. Ese anteproyecto de ley que se convertirá en proyecto y luego en ley, desde luego. Y ojalá que... ¿Por qué necesitamos eso? ¿No teníamos una ley sobre este tema? Mire, uno de los principales desafíos con que se enfrentó esta política pública es la ambigüedad en términos legales que había con la primera infancia. Al ser un sector que había estado invisible, no atendido, pues las legislaciones que incidían con los grupos de 0 a 18 años no definían claramente roles institucionales. Había mucha dispersión en diversas leyes que, por ejemplo, la ley de educación, la 66-97, la ley del código del menor, la 136-03. Había muchos aspectos que eran hasta incoherentes entre unas leyes y otras. Entonces, se hacía necesario primero definir mejor los roles y competencias de las plataformas institucionales que tenían que ver con la primera infancia. Además de que faltaba crear una figura que exclusivamente se dedicase a administrar servicios de estancias infantiles desde el sector público. Ya había una tradición, por ejemplo, con la seguridad social. Eso hay que decirlo, que había un avance importante en el país en materia de las estancias infantiles que venían por la seguridad social. Pero era un segmento que hasta ahora ha estado dedicado a la clase trabajadora. La clase contribuye formalmente. Y desde el mismo gobierno no había una entidad abierta sin ese sesgo de régimen al que usted contribuye. Entonces, nada, estos servicios, esta ley viene a resolver esos baches y omisiones legales e institucionales que había en el país. ¿Hará una homogenización de todo el sistema de alguna manera? Sí. Una formalización de todo lo que está dicho en términos a veces incluso muy generales también. Inclusive es fortalecer lo que, o sea, ¿en qué nos estamos focalizando con esta ley? ¿Quién presta servicios? Eso va a estar muy claro, que es el INAIPI. ¿Quién supervisa servicios? ¿Quién certifica servicios? ¿Quién hace la rectoría? Todas esas competencias bien claramente definidas. Bueno, nosotros tenemos en el horizonte llegar a 2020 con 250 estancias infantiles. Y 1.300 centros comunitarios CAFI. Y 1.300. Perdón, 1.200. 1.200 centros comunitarios. Es mucho. Que ya hay más de 100 operando. Y es importante decir, y es una también... Esa estructura de los CAFI depende del INAIPI también. Sí. El INAIPI es quien administra directamente los servicios de la población menor de 5 años. Porque es una de las cosas que está quedando organizada en esta nueva ley. El MINER va a recibir los niños y las niñas a los 5 años, en los preprimarios. ¿Qué? El Ministerio de Educación. Sí, el Ministerio de Educación va a continuar fortaleciendo la cobertura con los niños de 5 años, que son los preprimarios. Exacto. Inclusive, una de las metas de este plan, Quisqueña empieza contigo, es que los preprimarios lleguen para 2020 a una cobertura de 90% de la población de ese grupo etario de 5 años. Hoy día está por arriba de un 72% esa cobertura. Se quiere que para 2020 se garantice un 90% con los preprimarios. Hay una articulación, y discúlpame que te interrumpa, entre el Ministerio de Educación, INAIPI, todo este sistema de trabajo de la primera infancia, como se le llama. Claro que sí. Hay una articulación. Lo primero es que el INAIPI es una figura que está adscrita al Ministerio de Educación. Importante. Sí, es decir, el Ministerio de Educación está delegando la atención a los niños de 0 a 4 años y 11 meses en el INAIPI, a pesar, y eso hay que aclararlo, que la prestación de servicios no es exclusivamente educativa. Lo que se está haciendo con los niños de 0 a 5 años es una atención totalmente integral. Se garantiza el monitoreo a su salud física, su nutrición, en un intercambio y una articulación estrecha con el Ministerio de Salud Pública. Se garantiza el seguimiento a sus actas de nacimiento, su registro civil de todos estos niños, a través de un acuerdo que tenemos con la Junta Central Electoral. O sea, es un abordaje bastante integral. Sí. Sí, porque pudiera parecer que el INAIPI es una cosa totalmente independiente al Ministerio de Educación y, sin embargo, es parte del sistema de educación en la República Dominicana. Y tiene que serlo, ¿no? Sí, totalmente, que hay un protocolo que se ha ido construyendo ya para cuando el niño pase del INAIPI al preprimario. O sea, desde que el niño ya tiene, va a cumplir 5 años que está en el último, vamos a decir, en el último grupo del INAIPI, último grado, ya se va preparando con el Ministerio de Educación su entrada al preprimario más cercano. Y hay toda una guía de trabajo donde el niño va a estar monitoreado en ese año de transición. ¿Para qué? Hacia la escuela básica, como se le llama. Hacia la escuela básica. Es decir, hacia el primero, al primer curso. Al preprimario. Del INAIPI sale al preprimario. Al preprimario, y del preprimario va al primero, ¿no? Sí, así es. Que sería el primer año de la educación básica. Sí. Que es el primer curso. Inclusive, el Ministro de Educación está muy interesado en que la ubicación de la estancia infantil, que ahora le llamamos CAIPI, Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, que la ubicación del CAIPI esté lo más próximo a la escuela. De hecho, ya algunas de las escuelas que se están inaugurando, muchas, tienen la estancia infantil ahí prácticamente al lado. Prácticamente, en la misma zona. De manera que es nada más, pasé de aquí para aquí. Sí. Es realmente muy importante lo que se está haciendo, lo que se está construyendo, que es un sistema educativo. Sí, es una comunidad educativa. Exacto. Lo ideal, lo ideal, y se está logrando en muchos territorios priorizados, es el CAIPI, o el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, ahí mismo en la comunidad, la educación básica, inclusive el liceo. Exacto. Puedes poner tu café aquí, Larisa, por Dios, caramba. Que es bueno que la gente sepa, Larisa, que estamos presenciando nosotros, tenemos el privilegio de presenciar una transformación sin precedentes, sin precedentes, no hay precedentes. Una transformación del sistema educativo nacional total. Total, porque antes estuvimos asistiendo a la inauguración de programas y a la ejecución de programas, que la estrategia tal, la estrategia cual, el plan decenal tal y el plan decenal más cual, y hablamos de todo eso, pero nunca de una estrategia que empezara en el cero, desde que el niño nace y que terminara, o por lo menos contemplara esa evolución, hasta que llegue al cuarto de bachillerato. Así mismo. Nos estamos presenciando una transformación indudablemente radical. No, y eso va a tener un impacto muy en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, nosotros tendríamos que estar viendo en cinco o seis años una disminución del indicador de deserción escolar en la educación básica. O sea, necesariamente el índice de deserción escolar va a bajar, porque el niño que llega del INAIPI al Ministerio de Educación, al primario, ya llega con unas competencias y unas habilidades que le van a garantizar su permanencia en el sistema. Una de las principales razones por las que los niños desertan en educación básica es porque entran en sobredad y entran con unas condiciones donde hay muchas lagunas de competencias académicas, por no haber estado en un proceso previo. Entonces, necesariamente vamos a ver una disminución en pocos años de ese indicador de deserción escolar. De cero a cinco años se desarrollan las destrezas, o tienen que desarrollarse, deben desarrollarse, las destrezas más importantes para usted llegar al primer año de la escuela básica con esas destrezas. Capacidades motoras, intelectuales, cognitivas, sociales, emocionales, inclusive los tres primeros años de vida es llamado por los expertos como la etapa de desarrollo acelerado del cerebro. Nunca antes el cerebro crece de forma tan acelerada como hasta que el niño cumple tres años. Se dice que ya tres, cuatro años ya usted tiene el tamaño, el cerebro tiene el 75% del tamaño que va a tener en la vida adulta. Lo que pasa en esa primera etapa de la vida es fundamental. O sea, lo que se haga o se deje de hacer en esa primera etapa va a tener un impacto en la vida del ser humano. Y a los tres o cuatro años ya, el niño, el ser humano, niño, es increíble, pero es una de las cosas que señalan los grandes lingüistas. O sea, el ser humano ya tiene el equipo lingüístico totalmente listo. Lo ha adquirido, ya ha adquirido el idioma, que no es cualquier cosa, porque adquirir el idioma es adquirir unas estructuras complejas. Que uno decirlo es fácil, pero comprenderlo es lo serio de esto. De manera que de ahí la importancia de INAIPI y la importancia de las estancias infantiles, de los CAFIs y de todo ese trabajo que se tiene que hacer ahí en esa etapa, porque si no, ya después hemos perdido mucho tiempo. Una gran oportunidad. Hemos perdido ya mucho tiempo. También es importante mencionar que además de toda esta nueva plataforma de servicio que se está creando, nosotros estamos apoyando todo lo que tenga que ver con las políticas que impactan en los niños de 0 a 5 años. Por ejemplo, estamos apoyando al Ministerio de Salud Pública y a la Comisión Nacional de Lactancia Materna en impulsar todo lo que es la promoción y fomento a la lactancia materna exclusiva de 0 a 6 años. Parte de las cosas que hemos hecho, y esto es fomentando la participación de las empresas públicas y privadas, en que fomenten la lactancia materna, como habilitando salas en sus espacios laborales para las madres lactantes. Porque parte de las estrategias para disminuir la mortalidad infantil, que este país la tiene muy alta, es garantizando una lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses. Entonces, ahí el sector privado, el sector público, todo el sector empleador, tiene que involucrarse con esta política pública. Y es una manera, aparte de los servicios de estancias infantiles y los centros CAFI, pues estas políticas públicas tienen un alto valor. Es importante, tú decías ahorita que no es que no hubiese atención a la primera infancia, instituciones que atendieran esto, y mencionabas al IDSS, ¿no? Como antecedente de la EIS. Como antecedente, exacto, había antecedentes, lo sabía. Sí. Instituciones, ONGs, que hace muchos años, que vienen trabajando con niños, de la primera infancia, que no nos quepa la menor duda. Claro. El problema es... No, y el mismo gobierno, a través del CONANI, tenía una población, lo que pasa es que cuantitativamente no representa... Muy pequeña. Era muy poca. Es que es la primera vez, la primera vez que hay una política... Un compromiso tan serio. Un compromiso serio del Estado, del Estado. Y fíjate que es importante que tú acabas de decir, que ustedes también dan o se articulan, de algún modo, no solo con el MINED, el Ministerio de Educación, también con el Ministerio de Salud. Porque es que estamos hablando de una población en la que... Con todos los ministerios e instituciones que inciden en 0 a 5 años. Exacto. Ahí, inclusive, la creación de este plan, de por sí lleva a la creación de la Comisión Presidencial de Primera Infancia, que la constituye en 12 instituciones y ministerios. Entre ellos, el mismo CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, porque nosotros tenemos que garantizar la inclusión a niños y niñas con capacidades diferentes. Está el Ministerio de la Mujer, porque nosotros tenemos que garantizar la equidad de género en los servicios. Está el despacho de Primera Dama. Todos estos niños y niñas de 0 a 5 años, los que se han identificado con temas de discapacidad, se están articulando con los nuevos servicios del despacho de Primera Dama. En esa comisión presidencial está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el CONANI, todos los principales organismos que inciden en la primera infancia. Es un trabajo donde se está articulando con todas estas instituciones, porque la promesa que se está haciendo y el cumplimiento de la atención integral a los niños y las niñas de 0 a 5 años requiere de un compromiso que no es exclusivo del MINER ni del INAITI. Es un compromiso de todas las instituciones que ofrecen servicio a esa población. Nosotros estamos prometiendo un modelo de atención que es integral y que debe garantizar en lo local estas articulaciones. Para poner un ejemplo sencillo, los nuevos CAIPI, las nuevas estancias infantiles, tienen una articulación directa con la unidad de atención primaria que está en la zona. Entonces, hay un seguimiento y un monitoreo desde el sector salud, coordinado con el INAITI, con cada niño y niña de 0 a 5 años de ese territorio priorizado. Impresionante. Se nos agotó el tiempo, Larisa, qué lástima, porque además hablar con una persona que domina todas estas cosas es muy importante y tú las conoces muy bien. En el lenguaje que utiliza y todo eso se ve claramente que eres una gran conocedora. Por eso no dije licenciada ni nada de eso, porque basta con que una persona hable para usted saber si conoce lo que tiene entre manos. Y Larisa es de esas personas que conoce muy bien lo que tiene entre manos. Así que te agradecemos que vengas aquí a ponernos al día en estas transformaciones. Esta es una transformación radical. Radical, decía Martí, es lo que va a la raíz. Esto va a la raíz de los problemas de la República Dominicana, porque lo que somos hoy viene de lo que fuimos ayer. Decía Juan Bosch, insistía mucho en eso. Lo que somos hoy viene de lo que fuimos ayer. Así que si queremos cambiar lo que seremos mañana, tenemos que hacerlo ahora. Ahora. Y es ahora como se está haciendo precisamente desde este programa. Maquis Queya empieza contigo, desde el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, con los CAFI, con las estancias infantiles, con todas estas políticas públicas que ahora sabemos que integran, no solamente al Ministerio de Educación, sino también al Ministerio de Salud, en cosas de manera tan específicas, tan concretas, como esta unidad de atención primaria, que están llamadas a desempeñar un papel también importantísimo en la salud y ahora también lo sabemos en la educación en la República Dominicana en los próximos años. Larisa, gracias. Bueno. Mil gracias. Y cuando la ley esté ya un poquito más avanzada, ven por aquí, por favor, para que nos dé algunos avances de lo que deberá ser esa ley, que es una ley importantísima, porque es una ley que viene a aterrizar algo que estaba por ahí escrito en multitud de documentos, pero que sobre todo está concebido en la Constitución de la República, Constitución de la República como los derechos humanos, derechos fundamentales de todos los dominicanos y dominicanas. Entonces, Larisa volverá por aquí, para que nos hable de esa ley y de todo lo que se te haya quedado hoy también, Larisa. Sí. A ustedes, pues, gracias por estar ahí con nosotros, por acompañarnos siempre en Ojalá. Les dejamos con los deportes y con Ecomundo Economía, con el economista Lucas Vicen. No se vaya de ahí. Gracias, Larisa, una vez más. De nada. Es una bendición realmente tener el CAI aquí en Santiago. No solamente para los santiagueros, sino también para las personas que viven en La Vega, en Moca, que se trasladan para acá. El CAI ha tenido un impacto muy positivo en nuestra familia, porque nuestro niño, cuando nos dieron el diagnóstico, estábamos que no sabemos qué hacer. Esta invención era muy necesaria. Ha sido una bendición, porque nuestro niño cuando llegó aquí solamente decía palabras, oraciones simples, y ya puede tener una conversación. Nosotros podemos con lo que nos asignaron pagar. O sea que, en ese sentido, estamos más que felices.